La senadora desea expresarse al respecto. Adelante, senadora Pilati. Buenos días a todos y a todas. Simplemente para adelantar mi voto positivo a este proyecto, porque fundamentalmente siento que haber conseguido el apoyo de tantas naciones, de tantos países para esta resolución de Naciones Unidas fue consecuencia de un trabajo muy comprometido, muy arduo de política internacional, de diplomacia, de conversaciones, de negociaciones, que si no hubiese sido de la envergadura y con la pasión que lo llevaron adelante el ex canciller Héctor Timmerman y nuestra compañera Marita Perceval, por entonces vicepresidenta de Naciones Unidas, esto no hubiese sido posible. No es habitual, a pesar de que poner Coto al accionar abusivo y depredador de los fondos buitres es algo que excede a la Argentina, porque lo padecen muchos otros países del mundo. Creo que bien vale la pena el esfuerzo que hicieron estos compañeros de poder concretar en Naciones Unidas esta resolución. Y respecto al nombre de Héctor Timmerman, que se propone en esta resolución, ponerla al salón de cancillería, miren, sinceramente les digo, toda la militancia política, el compromiso político que ha llevado adelante en su vida Héctor Timmerman, creo que fue directamente proporcional a los agravios injustos que ha recibido en su vida y que merecen cuanto menos, cuanto menos este tipo de homenaje para reivindicar en parte su honor, su militancia y su nombre. Así que a dos manos voto este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, senadora.